El secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Arturo Gutiérrez García, señaló que la nueva policía estatal cuenta con esquemas de inteligencia, equipamiento con tecnología de punta, permanente capacitación y controles de confianza. En el marco de la ceremonia realizada en la explanada del Complejo de Seguridad Pública, el funcionario estatal despidió al primer contingente de este año, integrado por 250 elementos que viajan al Centro Especializado en Capacitación y Adiestramiento del Campo Militar de Masaquiahuac, Tlaxcala. Dijo que el objetivo que busca el gobernador Egidio Torrecantú es contar con elementos bien preparados por los que se suman ya mil policías estatales que asisten a este lugar. Finalmente, señaló que esta capacitación responde a las actuales necesidades que presenta el Estado y genera en cada elemento una nueva actitud y son reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.